Nexus 3, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Hoy estamos aquí para hablar de Nexus 3 Bajo mi punto de vista, Nexus siempre ha sido uno de los mejores plugins Porque es un plugin muy completo, que suena de maravilla Los presets vienen muy bien hechos, muy bien combinados Y no requiere que tengas que procesar tanto el sonido para que suene bien Ya viene bastante bien optimizado y preparado para sonar de lujo Y facilita un pelín más el trabajo Pero Nexus sí que es verdad que para tener más sonidos pues tienes que invertir más dinero Y eso es un punto que creo que mucha gente le echa hacia atrás Si ya tenías Nexus 2 y vas a actualizar a Nexus 3 Ahora mismo aprovecha porque hay una opción muy buena Que si lo actualizas te regalan dos expansiones Además tienes Nexus 3, si ya lo tenías o si lo compras ahora Te dan la opción de canjear la licencia de Nexus 2 por otra expansión Por lo tanto si tú compras Nexus 3, si lo actualizas Vale, tú imagina que tienes Nexus 2 y lo vas a actualizar Vale, pues su precio a la venta para todo el mundo es de 250 euros Pero su precio para la gente que ya tenía Nexus 2 es de 99 euros Vale, es como una actualización A mí en principio me pareció un poco caro No os voy a mentir porque sí que es verdad que yo dije Buah, 99 euros para actualizarlo Tiene muy buena pinta, está muy chulo Pero sinceramente me parecía un poquito excesivo Pero ahora que te regalan dos librerías Una es ROM Extension 2 Tiene muchísimos presets Tiene unos 360 presets Podemos ver un poco lo que tiene ¡Suscríbete al canal! No está nada mal También nos regalan Summer Deep Chill Vamos a escuchar un poco lo que tiene también Y así No está nada mal tampoco Y como os contaba Estas dos expansiones Si actualizas Nexus 3 Pues te las regalan Y aparte si canjeas tu licencia de Nexus 2 Si ya lo tenías Puedes elegir la expansión que tú quieras Entonces, os cuento Pagar 99 euros por la actualización Más tres expansiones Bajo mi punto de vista Vale la pena Sí que vale la pena Porque aparte Actualizas a la nueva versión Que es mucho mejor Y pensad que cada expansión Vale entre 30 y 60 euros Más o menos Hay algunas de 30 Normalmente 60 Y todos los años Pues por Navidad Pues las ponen a 50 euros También es verdad Que cuando compras una La siguiente es más Económica Con esto no os quiero vender Nexus 3 Ni mucho menos Lo que pasa es que es uno de los Instrumentos que más utilizo yo Y entonces Lógicamente Pues quería compartir Con vosotros esto Cosas que han cambiado En Nexus Las expansiones ahora Se sincronizan directamente Desde tu cuenta Entonces tendrás Una aplicación de escritorio Que se llama RefxCloud Mirad Os la voy a enseñar La tengo por aquí Y aquí sale pues Todo lo que Lo que tienes Pues comprado Yo tengo comprado Nexus 3 ¿Vale? Nexus Plugins Que es eso y ese Y las expansiones Tanto las gratuitas Como las compradas Todas juntas Entonces Esto Cuando tú compras una expansión Va a parar A esta aplicación Que tú tienes Y se instala Y te aparece ya Aquí Otro cambio Que me ha gustado también Que como habéis podido ver Es que tú Cuando le das click A algo Puedes hacer una Preescucha Eso me ha gustado Muchísimo Aparte de Claro El cambio Que le han hecho Estético ¿Vale? Pero sonar Que tú le pulses Y suene Mola porque Hace que el trabajo Sea mucho más Fluido Rápido Y sencillo Con Nexus 2 Cada vez Tenías que dar El doble click Tenías que esperar A que cargara el sonido Y Sinceramente Ahora vas a hacer Lo mismo En menos tiempo Otra cosa Que me ha gustado Es que puedes Cambiarle el tamaño Mirad Esto Me ha parecido Una muy buena opción Porque tú lo puedes Tener por aquí Hacer cosas Y cuando Digas Uy pues quiero cambiar El sinte O quiero cambiar Lo puedes expandir Eso a mí Me ha parecido Muy buena idea Que sea tan sencillo Es que han buscado La sencillez Y me ha gustado Otra cosa que mola Es que ahora Pues Tienes el filter Mode aquí El delay aquí El filter ¿Vale? Lo tienes repartido Por los lados Muy parecido A lo que era antes Pero Le han dado Mucha más importancia A lo que antes era Una pantallita Que estaba en el medio ¿Vale? Como un display No sé Como un aparato físico Pues ahora Te han puesto aquí Un pantallón ¿Vale? Una zona Enorme Donde tienes Todas tus expansiones Y los presets Ordenados por tipo Ahí lo veis ¿Vale? Que tienes las categorías Puedes escuchar todos O puedes ir Por categorías Muchísimo Más Rápido Si nos vamos Arriba Aquí Vemos que tenemos La librería El arpegiator Transgate La modulación Efectos Layers Y system Esto es igual Que antes Lo han organizado De forma diferente Pero Vamos a por ejemplo A cargar una secuencia Damos doble clic Se carga muchísimo Más rápido La verdad Que va mucho más rápido Y si nos vamos A layers Pues aquí vemos Todos los sonidos Que lleva Este preset Dentro de layers Podemos activar O desactivar Los sonidos Yo no quiero que suene Por ejemplo El kick Pues ya está Entonces No quiero que suene El bajo Si que quiero el kick Súper sencillo Y rápido Y luego aquí Pues veis Que puedes Ir Panearlo El volumen De cada sonido Puedes hacer Como una mezcla Y subir Y subir o bajar Los semitonos Entonces Esto me ha gustado Si os fijáis Pues la pantalla Del arpegiator Y del transgate Y todo esto De la modulación De los layers De los efectos Ha cambiado muchísimo ¿Vale? Si tú puedes Añadir o quitar Por ejemplo Esto tiene un limitador ¿Veis? Sin el limitador No suena igual Vamos a imaginar Que queremos Ecualizar Pues aquí tenemos Seleccionamos La frecuencia Aquí Y mirad Vamos a imaginar Que queremos hacer Un high pass Pues aquí Lo tenemos Mucho más sencillo En realidad A simple vista Parece mucho más Complejo Pero opinión Personal Humilde Me ha parecido Que está Muy mejorado Se lo han currado Mucho Y sinceramente Si tenías Nexus 2 Y estabas pensando En actualizar La Nexus 3 Ahora es un buen momento Porque te llevas Tres expansiones Que solo las tres Expansiones ya valen más Entonces creo que Vale mucho La pena ahora Actualizarlo Porque además Una de las expansiones La eliges tú Si te lo vas a comprar De cero Y vas a pagar Los 250 euros Ahí sí que dejo Que sea tu decisión Porque es más dinero Y la decisión Es más complicada Yo en su día Me lo compré Sin pensarlo Para mí Nexus Siempre ha sido Uno de los mejores Plugins del mercado Pero sí que es verdad Que los bancos de presets Aparte de que Solo te los venden ellos Entonces tienes que pagar El precio que tienen ellos Así como por ejemplo En Silent Pues otras compañías Otros productores Pueden crear su banco Y regalártelo O vendértelo A precio económico Pero aquí Pues no es exactamente así Bueno Cada uno Busca su Modelo de negocio Yo aquí Ya os digo No vengo a venderos nada Solo os cuento Mi opinión Que creo yo Que haría yo Yo si tuviera el 2 Y estuviera pensando En cambiarme Y tienes el dinero ahí Yo aconsejo Que es un buen momento Ahora Para actualizarlo Y empezar a trabajar Porque Solo con el cambio Y el salto que vas a dar Ya te va a motivar mucho Para empezar a toquetear Y a crear cosas Y seguro que algo chulo Sale Así que nos vemos En próximos vídeos Espero que os guste Un buen like Y un abrazo a todos y a todas Chao Una cosa más Suscríbete Para que te lleguen Nuevos tutoriales Para producir Y el material gratis Que vamos colgando Y si ya estás suscrito No olvides darle a la campanita Para que YouTube Te avise No te pierdas nada De Refraction Productions